Solo denme, don Francisco, denme unos minutos, queríamos que le aplaudiera. Este hombre es prácticamente un emblema nacional. Es un gigante de la televisión. La historia de la televisión chilena está íntimamente ligada a la de este luchador. No le importó que la primera vez que tocara la puerta de Canal 13 le dijeran que no. Tuvo perseverancia, trabajó y lo consiguió. El show dominical fue la primera apuesta, un antecedente de lo que sería Sábados Gigantes. Y precisamente a pasos agigantados conquistó todo un país cada tarde de sábado. Luego hizo lo propio con Noche de Gigantes. Pero su obra se consolidó cuando encauzó este cariño y admiración que le profesara el público chileno, cada uno de nosotros, en una obra trascendental. Nos referimos a la teletónica. Hoy el Senado quiere entregar su máxima distinción, la medalla de honor del Senado, al hombre, como ya lo dijera y lo reitero, más importante de la televisión chilena. Pero antes vamos a solicitar bajar las luces porque queremos acorrer un video. Allí aparece parte de la vida y obra de Mario Kroisberger. Don Francisco, les invito a ver las pantallas. Por allá, por el año 1962, recién comenzaba la televisión. Empezaba un medio nuevo que nadie conocía. La radio en ese entonces era reticente. Pero llegar a la televisión para un tipo desconocido, absolutamente desconocido como era yo, fue muy difícil. Y, como siempre me ha gustado ser un poco exagerado, yo dije que durante un año estuve esperando en la oficina, en la puerta de la oficina de Eduardo Tironi, que era el director de ese entonces. Pero la verdad es que yo mentí. Fueron solamente 11 meses. Y hoy día hemos invitado a Don Eduardo Tironi, que fue el hombre que me dio la primera oportunidad de estar en la televisión. Y para quien pide un aplauso. ¿Por qué me echó usted a Don Eduardo? Porque esto nunca lo hemos contado. 15 años, pero 15 años es un hito importante en un programa. A lo mejor es el último, a lo mejor quedan 15 años más. Ojalá, nadie lo sabe. Llegué a la conclusión que tú eras el mejor. Y te llamé. Y creo que al patroce todo eso, creo que tú despegues en Mario Kroisberger. Espero que tú, el día que te retires de este programa, sigas a la televisión y creo que puedes seguir en la televisión tú, haciéndole un gran bien a la televisión chilena. Yo tengo mi fe, esa fe que tengo en ti, pensando en que algún día tú podrás ser uno de los altos dirigentes de la televisión de este país. Muchas gracias. Ojalá. Para todos los chilenos, Mario Kroisberger es la figura más importante de los primeros 50 años de la televisión chilena. Adelante con la música y adelante con los ángeles. De hecho, con su gigantesco sábado, nos ha acompañado 45 de esos 50 años. Toda una vida dedicada a la televisión, ya sea como un amigo con quien reírse como niño. ¡Sanlexis, un televisor! Un cómplice que escucha y comprende... Perdone que estoy emocionado todavía, porque nunca creí que se iba a acordar de mí. ¿De qué manera uno se podía realizar? Se puede uno realizar triunfando, pero se puede uno realizar participando en algo grande. ¡Ayudémonos nuevamente cuando no sea tu fin! ¡Hemos obtenido un triunfo que nadie de nosotros creyó! ¡1.512 millones! ¡11.804 millones! O un padre que regala, protege y está junto a ti en los momentos más difíciles. Bueno, uno de los puntos más afectados por el terremoto que cobró 135 víctimas en tres regiones del país fue el puerto de San Antonio. Hoy día, la televisión, la radio, los medios de discusión en general han querido de alguna manera llegar en la forma más rápida posible a tratar de paliar la desgracia que viven miles de compatriotas nuestros. A nombre de todos, le decimos ánimo, fuerza. ¡Los vamos a ayudar! Buenas noches. Por supuesto, todo ese talento desplegado traspasó las fronteras. Primero los límites nacionales y luego los internacionales. Convirtiéndose con el tiempo en un referente para todo el mundo. Gracias, Mario Kreuzberger, por tu eterna preocupación. Quisiera tener la capacidad para que mis palabras y las de mis colegas lograran traspasar la frialdad de un receptor de radio. Lograran traspasar la frialdad de una pantalla de televisión. Para poder llegar a todos los rincones de este país. Por volcar tanto de ti en tu trabajo, por las horas dedicadas a tu público, por darnos tantos triunfos, pero fundamentalmente te damos gracias por hacer de Chile un país mucho más solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!